En contacto. La entrevista en contacto. Una de la tarde con 49 minutos. Mire, tengo el gusto de saludar en la línea telefónica al director de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Jalapa, a don Carlos Hernández Martínez. Don Carlos, ¿cómo le va? Muy bien, Luis, a tus órdenes. Oye, pues preguntarte las consecuencias, llamémosle así, de la fuerte lluvia que cayó en Jalapa durante este jueves y que se está pronosticando que, bueno, pues los siguientes días habrá también fuertes lluvias. ¿Hubo algún tipo de afectación al sistema de alcantarillado porque tuvimos inundaciones? ¿A qué se debieron que en 40 calles, por ejemplo, se hayan inundado las vialidades y se hayan provocado la inundación de algunas viviendas? Mira, fue una lluvia típica, como ya lo ha comentado nuestro presidente municipal, el licenciado Américo Zúñiga. Llovió lo que generalmente llueve en un mes, llovió en una hora y media, en 90 minutos, que fueron más de 60 milímetros de agua. Fueron 66, para ser exactos, 66.5. Y esto, pues, se vio rebasado toda la infraestructura. Aquí tanto, como pudieron ver, fueron más, como tú bien lo dices, muchas colonias las que estuvieron afectadas. Muchas avenidas, hubo incluso bardas que vinieron abajo, hubo derrumbes. Pues, todo eso porque fue una lluvia muy atípica que sucede cada ocho años, más o menos. Y que es lo que nos puso a trabajar a todos los empleados municipales, incluso estatales, a través del grupo Tajín, quienes también nos estuvieron ayudando. Y, pues, ahorita estamos precisamente en un recorrido por lo que es el fraccionamiento Bugambilias de Jalapa, en la calle desierto de Gori, junto con el alcalde, viendo precisamente cómo atendemos estas afectaciones y volviendo a limpiar alcantarillas. Porque tenemos un programa de limpieza de alcantarillas, pero, lamentablemente, lo que es la basura y todo lo que son los residuos sólidos, pues, hacen que se tapen las alcantarillas y que sea más rápido que se tape en un tiempo muy corto en las alcantarillas y toda la infraestructura que tenemos de rejillas y demás en nuestras calles y avenidas. Acabas de dar un tema medular. La participación ciudadana dentro del cuidado de la ciudad es vital para evitar este tipo de problemas. ¿Qué sanciones puede imponer, por ejemplo, la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento cuando encuentra taponeadas las alcantarillas por sacar la basura de estiempo, porque en alguna casa hicieron una obra y dejaron la grava afuera con la arena, porque en algún taller mecánico tiran desechos? ¿Cómo sancionarlos y cómo hacerle del conocimiento a quienes nos están escuchando que deben de ser copartícipes y evitar este tipo de problemas? Pues, mira, no hay peor castigo que que se inunden precisamente en sus casas y en sus negocios y en las avenidas, que la gente se inunde y que no pueda salir, como fue el caso ayer. Entonces, más que nada hacer una invitación a que no tiremos la basura, a que evitemos dejar precisamente los desperdicios afuera de nuestras casas, porque nos genera mal a todos y es lo que debemos de colaborar. En este caso, pues, las autoridades municipales trabajaremos conjuntamente, como bien lo dices, desarrollo urbano, incluso obras públicas. Están trabajando muy conjuntamente para ver cómo podemos inhibir estas conductas que nos hacen mal a todos. Yo hago esa atenta invitación a que seamos responsables y que ya no tiremos basura y que no dejemos desechos que pudieran afectarnos en esta época de lluvia. Porque, como bien lo mencionas, está precisamente la amenaza y ahorita hay un 60% de probabilidad de que llueva como ayer, el día de hoy o el día de mañana. Hoy hay ya sol por lo que estamos viendo aquí en estos recorridos, pero pues nada nos puede asegurar de que no venga una copiosa lluvia entre hoy y mañana y hay que estar preparados. Seguimos haciendo la limpieza y seguimos ayudando personalmente a las personas que se vieron afectadas. Afortunadamente no hubo ninguna persona que haya sido lesionada. Todo quedó en daños materiales, pero como bien lo comentaba, fueron 40 calles inundadas, 52 colonias con afectaciones, las seis barras que se cayeron, hubo cinco derrumbes, incluso en una plaza comercial por allá por el oeste de la ciudad que también se vio afectada. Oye, por último preguntarte, está desarrollando el Ayuntamiento de Jalapa, pero también la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento, obras importantes que tienen que ver con colectores que van a permitir pues no inundar colonias que normalmente sufrían de este problema, allá hacia la zona de San Bruno. ¿Cómo les fue ayer? Sí, que ni que les emocionas porque es precisamente de esas obras que como dice nuestro presidente municipal, son de esas obras que no se ven pero sí se sienten. Y precisamente en la zona de San Bruno, en la avenida Marte, el 28 de agosto, el colector Gutiérrez Barrios ya está surtiendo efectos positivos. Es decir, ayer sacó más de 5 mil litros por segundo por lo que fue este nuevo alcantarillado pluvial y que evitó que se inundara ya la calle. Ya por primera vez la calle Marte, el 28 de agosto ya no se vio inundada. Continúa el problema todavía en una parte porque ahí también por atrás pasa un río que es el río Santiago y el río Papas que van a desembocar al río Carneros, pero ya en lo que fue la avenida, la calle, ya las alcantarillas y todas las rejillas funcionan perfectamente para que este cajón que tenemos que va por abajo precisamente de esa calle que conduce hasta 17 mil litros por segundo. Ayer estaba trabajando a menos de la tercera parte de su capacidad. Es decir, son obras que sí funcionan y que tenemos que seguir fomentándolas y trabajándolas. En eso el presidente municipal está precisamente gestionando otros colectores en la ciudad como lo es el río Cuatzacoalcos, la continuación del División del Norte. O sea, hay mucha infraestructura todavía que falta. Tenemos un déficit de 800 millones en alcantarillado pluvial que debemos de ir, pues, en los años subsecuentes, pues se deben de ir programando y se deben de ir haciendo porque, como yo te digo, son obras que no se ven pero que hacen mucha falta para que las familias jalapeñas pues no tengan afectaciones. Muchísimas gracias al director Carlos Hernández Martínez, director de la Comisión Municipal de Agua y Saneamiento de Jalapa, por tomarnos el teléfono y darnos el saldo y por suerte en el parte de esto que ocurrió con la fuerte lluvia aquí en Jalapa. Gracias. A contarle a sus órdenes y pongo a disposición el 237-0300 para que nos puedan precisamente comunicar cualquier problema que tengan. Buena tarde. Buena tarde. Bueno, seguimos.